¡Buenas, buenas! ¿Cómo están? Bienvenidos, Ian, a un ambiente que hoy me parece insuperable en el planeta fútbol. Tenemos un partidazo que promete. Soy Fernando Paloma, acompañado de Mario Alberto Kempes, el líder de gol del Mundial 78. Enseguida comienza el partido en esta fase de grupos de la Copa. Será una caimanera de aquellas, un picado espectacular, un masconazo bárbaro. Yo te digo que en esta clase de partido los puntos son importantísimos. No hay que aflojar en esta fase de grupo. De acá tenemos por delante dos equipos que lo van a dejar todo en la cancha. Ojalá tengamos un buen espectáculo. Ojalá tengamos un buen espectáculo. Ojalá tengamos un buen espectáculo. Ha tocado el albicelete. Se pone en marcha el partido. Argentina con toda la carne al asador y este once titular. Hoy formarán con un 4-4-2 con la intención de ir al ataque. Que van a intentar meter al contrario en su área desde el primer minuto. Tratando de generar superioridades. Clarito ha quedado. Hay falta. Tiro libre. Advertencia nada más. Solo le va a hablar. Le quedan dos minutos para la próxima tarjeta. Ha sido muy vehemente tirándose detrás de esa pelota con mucha fuerza. Está claro que hubo contacto. La falta más que dura. El árbitro acertó. Sale ileso de la jugada. Pero ¿por qué ha saltado nada más? Vas tras el centro y es bueno. Había peligro y lo desarmaron ahí nomás. Díbala. Giovanni Lochilzo. Le acaban de sacar la pelota. Ojo que se puede venir la contra. Partido demasiado rápido. Ha quedado en posición adelantada. Pondremos nuestras miradas en él. Esperemos que esté a la altura de la expectativa. ¿Y cómo lo van a poder parar? Si con esa habilidad ni los 11 puntos lo podrían hacer. Vamos a ver si mete un servicio lleno de veneno. Gonzalo Montiel. Leandro Paredes. Lejos se va la pelota. Ángel Correa. Pase bastante peligroso. Balón que queda en la mitad de la cancha. Atento que se viene el contraataque. Y ahí vuelve cada uno a su posición. Se terminó la contra. Darwin Machís. Valor interceptado. Han completado la jugada. Nico Tagliafico. Papu Gómez. Ángel Correa. Correa. Quieren abrir esa defensa. Qué buen juego de tuque y tuque. Darwin Machís. Rincón. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Ángel Correa. Llega cortando bien y recupera. Rincón. Rincón. Herrera. Rápida transición al ataque. Han evitado muy bien el contragolpe. Esa es del equipo argentino. Papu Gómez. Darwin Machís. Grompás. Y puede ser. Que no lo llame ya para su cumpleaños. Que le acaba de regalar una pelota. Se les escapó la chimbomba. Ahí llegó justo a tiempo. Nico Tagliafico. Martínez. La pelota es de Dybala. Ángelito Correa. Lautaro Martínez. Leandro Paredes. Leandro Paredes. Come. Se ha cruzado muy bien hasta el disparo. El córner. Lo juega en el corto. Buen cintro. Esa pelota. Un traveseño. Lautaro Martínez. Desde ahí. Una atajada tranquila para el arquero. ¡No! ¡No! Paredes. Dybala. Dybala. La joya la lleva. Leandro Paredes. Ahí tiene para centrar. Ojo con este pase. Y ahora. El Papu. Afuera. ¡No! 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 Gonzalo Montiel. Sigue sin parar. Gana Terreno. Ángel Correa. ¡Astrobo y Dybala! Han sido pasos. ¡Puede ser, pero la joya! Es bueno, Fernando. No hay que decirlo. Pero muy mal. Me explican cómo regalan una pelota así, por favor. Correa. Gómez. ¡Gómez! ¡Gómez! Estuvieron andando de gritar el gol. Rincón. Ribeir. ¡Aplausos! 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 Atentos que desde ahí le puede pegar Llevaba peligro esa jugada Pero queda en el recuerdo nada más Papo Gómez Es cierto que los 11 tienen que colaborar Pero el esfuerzo de los delanteros ha sido enorme García Ahí se viene la transición a toda velocidad ¿Será que se viene el gol ahora? Esa pelota es buena, cuidado Tan cerca de las cortadas de los diarios de mañana Y es una gran oportunidad para ponerse en ventaja Por eso el técnico no se lo puede creer Va la pelota desde el córner a la olla Pasa momentáneamente el peligro, el balón al córner Lleve el córner al centro del área Esa pelota es para el arquero Qué fácil que le llegó Grompossi puede ser Es buena la pelota atrás Esa pelota que no lleva mucho más peligro para que Rubli lo controle Nico Tagliafico Regalado el balón Ahí se ve una gran oportunidad Díbala Si fuera repartidor de pizza la llevaría a todas antes de los 15 minutos Nico Tagliafico Ángel Correa La pelota es de Díbala La pelota con el Papu Aleja la pelota de su portería ¡La joya! Muy buena defensa Pero esto puede terminar en gol Otamendi Parece que ha confundido los colores de la camiseta Mirá Hace rato que nos encontraban Una pelota Un delantero Qué raro, ¿no? Así juegan de mal El pase al palo lejano ¡Gol! Ahí lo tiene en el abre loto Llegó Te digo que no solamente espectáculo dentro de la cancha Sino también en las tribunas Esto no fue la construcción de la jugada Fue una obra de arte Este muchacho Marito te digo Ha dado cátedra en su carrera Metiendo cintros así Con jugadores como este Como el 9 No va a ser el goleador Brillante definición Vaya remate Mario Es que descoció el zapato con eso Yo no sé si lo habrán Trabajado durante la semana Pero le ha salido De lujo Argentina Quiere generar peligro Por la banda Papo Gómez Tibala Herrera Ojo que esta tiene potencial Herrera Ahí están rechazando la pelota No pasa nada con esto Ahí se lleva la bocha tranquilo Parece que el árbitro lo ha visto bien Será córner el último en tocarla Fue un defensor Le ha costado muchísimo Meterse en el partido a Ángel Correa Tanto así que terminó el compromiso Y Correa estaba todavía En el intento Partido para el olvido Cuando tenés razón Tenés razón Rechaza el arquero Y sigue el juego Se ha cruzado En el camino de la pelota Una pelota mucho más fácil Esta No le ha costado Como la anterior Vaya Tremendo balón Que sacó Herrera Juegue Nene Interceptando el pase Tres minutos más Le está sumando el árbitro Y sigue con su magia Tocando el balón Rincón Avanza Argentina En el ataque Apenas se le ve el balón Pero es buena entrada Ahí se le fue la bocha El árbitro que dice Que hasta acá Llegamos en la primera parte 1 a 0 Ha tenido una muy buena Primera parte Ha sido creo De lo mejor Que le hemos visto En los últimos partidos Ha hecho el gol Y el equipo va ganando ¿Qué más? ¿Qué más? Y nos ponemos las pilas De nuevo para el segundo tiempo Y el referir dice Que hay que seguir jugando Estos segundos 45 minutos Herrera Darwin Machis Mueven la pelota Con mucha tranquilidad Pase bastante peligroso Les pegaste horrible Papá Qué frío le diste A esa pelota Espantoso Giovanni Lochilzo Papu Gómez Ángel Correa Explica cómo regalan Una pelota así Por favor Esto puede terminar En gol Cuidado con esto Y puede ser Ojo con esto Y viene Bien salvado el balón Tiro de esquina Justo al corazón Del área Se fue la pelota A moverla Desde el fondo Le está saliendo Un partido Redondito A este jugador Me parece Fernando Que anoche Durmió perfectamente Habrá soñado El juego de hoy Pero la verdad Que ha entrado Con muchas ganas La defensa La está volviendo loca Y el gol Y el gol Muy merecido Papu Gómez Paredes Tibala Tibala La joya La lleva Tapó bien La defensa Increíble Cómo resiste El rival Cuidado Que pueden terminar En gol Ojo con este pase Y ahora Se saca la pelota De encima Herrera Ahí se viene No lo va a tener Se le están Prestando Todo Se mete Muy bien En la línea De pase Para quitarlo Gonzalo Montiel Papu Gómez Ángel Correa Sigue con la pelota Fácil Fácil Recuperación Del balón Rincón Ambicioso Traslado Ojo Que puede terminar Bien Y ahí va El pase Atrás Ha llegado Muy bien A quedarse Con la pelota Giovanni Lochinzo Papu Gómez Gonzalo Montiel En ese juego De atracción Se mueven Por un lado Esperando La libertad De otro Para alejar El peligro Lo que convenga Incluso El zapatazo Ahí Lateral Se avecinan Los cambios Veremos como esto Se influye En el partido Dybala Acaba de perderse El gol Del empate Ya venga otro Han regalado La posesión Transporte El balón Martínez Dybala Casi estaba El empate Matador Y de sorpresa Le pegó De larga distancia Y pasó Muy cerquita Del arco Casi logra El empate Rincón Ahí van Los pelotes En el área Hay peligro En el pase Ojo Y le pega Cero peligro Luego de la intervención Del arquero Y la verdad Es que esa pelota No se le podía escapar Va la pelota Desde el córner A la olla El siguiente capítulo De esta película Es un saque de meta Ahí va la pelota Y el arquero Y el arquero con tranquilidad Se queda con ella Matías Saracho Marcos Acuña Giovanni Lochilzo Puede crucerla Puede crucerla Pase bastante peligroso Giovanni Lochilzo No hay manera Que le quiten La pelota Ojo Con la que se viene Que hay tirolibrio Argentino El entrenador Que trata de levantar El resultado Con un cambio Máxima concentración Centro peligroso Cuidado con las opciones Zorocho Paredes Con algo No está a gusto El técnico visitante Cuando se escape La pelota O en alguna pausa Habrá cambios En cualquier momento Se produce el cambio Me explican Cómo regalan Una pelota así Por favor Herrera Han llegado muy bien A quedarse con la pelota Y parece Fernando Que ahora Se despierte El público Por apoyar a su equipo Y buscar la igualdad Regalado el balón Corta bien esa pelota Sigue sin parar Gana Terrino Martínez ¿Será que se viene El gol ahora? Se ha cruzado En el camino De la pelota Rincón Ojo con este pase Y ahora Desde ahí Le pega Entra bien Y se escapa La pelota Ahora saca de manos Llega cortando Bien y recupera Martínez Leo Messi Bien abierto Ahí está Messi Y va la pelota De regreso Leandro Paredes Astro Boy De bala Buena tapada Del arquero La hace ver Sin problema A ver si lo empatan Desde el córner Martínez Cuidado Que pueden terminar En gol Contentas ocasiones Que han tenido Amarito Es hora Que vayan Metiendo una Eso es lo que Pensará el entrenador También Otra Otamendi Giovanni Lo Chilzo O se empiezan A poner las pilas O esta afición Se va a ir Del estadio Con una bronca Impresionante Hay que tener en cuenta Que falta muy poco Para que termine El partido Van abajo Del marcador Y yo lo veo Bastante complicado De empatar Rincon Y hasta ahí Una más Hasta acá Llegó el ataque Son menos De 10 Los minutos Que le quedan Al partido Con ella Pablo Dybala Que elegante La joyita Dybala Que bien La hecha Otra pérdida De balón Maneja la pelota Y se acerca Al arco Rival Hay peligro En el pase Ojo Villananda Pudo ser El gol Que definiera Todo Pero lo ha Detenido Muy bien Se realiza Este cambio Uno Para intentar Contagiar Con su energía Al resto De jugadores En la cancha Y así Mantener el resultado Le quedan Cinco minutos Al cuarto Árbitro Para ponerse A trabajar Leandro Paredes Y ahí avanza Con la pelota Se está vistiendo De genio Esa pelota Es buena Cuidado Buen cruce Rincón Peña Aranda Herrera Se mete Muy bien En la línea De pase Para quitarlo Martínez Visionario Traslado Pero demasiado Larga La noche Rincón Al partido Le quedan Pocos minutos Pero muchas emociones Atentos Grompos Si puede ser Ha recuperado Ya el pelote Para su equipo Van abajo Por uno En el marcador Construyen bien La jugada Puede pasar algo Herrera Han regalado la posesión Esto puede terminar En gol Peña Aranda Herrera Peña Aranda Ahí están Rechazando La pelota No pasa nada Con esto Llegaron acá Con la maleta Ilusionada Por tres puntos Y ahí está La llenaron Con un triunfo Maravilloso De visita Mucho le ha costado Han tenido Que sudar bastante Pero Lo han conseguido Será interesante Ver como los medios Lo califican El día de mañana En los periódicos Que salgan a circulación Pero seguramente Ha tenido una nota Por encima del promedio Bueno Hay que decir Que hizo un buen partido Aparte Marcó el gol De la victoria Es más que suficiente Y del otro lado Estará Que no se lo cree Te diría Que ha sido De los peores partidos Que le recuerdo Sin ocasiones Apenas Sin ayudar En absoluto A su equipo Os sobraba